Hechos increíbles, curiosos, fantásticos, fuera de lo común, absurdos, extraordinarios, en nuestro mundo, hechos, hechos, inauditos, 60 segundos, de lo inaudito, a continuación. Nunca, nunca terminarán de asombrarnos los poderes y alcances del cerebro humano, porque éste hace las veces de Computadora, archivo, regulador, pantalla cinematográfica, cámara fotográfica, analista, despertador, inventor Y una infinidad de funciones más. Mujeres y hombres necesitan del conocimiento que queda almacenado en una de sus tantas funciones, la memoria. En nuestro cerebro nacen las ideas y se desarrollan, además tiene una capacidad receptora de información interminable. Desde que abrimos nuestros ojos a la vida, hasta que los cerramos al morir, no deja de trabajar arduamente día y noche, mes a mes, año con año. Analizando, recopilando, procesando, evaluando, desechando información. Y perpetuándola en cada célula. Todo eso y mucho más es nuestro cerebro. Un laberinto intrincado de venas, neuronas y masa encefálica. La computadora más maravillosa y perfecta. Pesa tan solo un poco más de un kilo. 60 segundos. De lo inaudito. Una producción de Radialistas.net y Radioteca.net. ¡Gracias!